Dígale a doña Evangélica que ahí va la belleza de hijo, que eso es lo que hará que en este país. Aquí está su vestuario hijo, pero salga pues hombre de la conocida. Es que te cae puto cabello, porque tu cabeza no me acerco, porque vale madre. Es que te cae marido. Ay marido hombre. Este está muy aburrido, sinceramente sí. Y el cabello está viniendo, y el cabello está viniendo. Y Saná también, y Saná que no le gusta la maricada. Pechuga está como... Esperen todavía no te toca tu turno. Estos ahí. Ya puedo salir. A ver la partiquilla. No dices eso más por la cosa. Dile ahí. Dile ahí. ¡Lulu! Va a salir, va a salir, va a salir. ¡Maliante! ¡Maliante, pero ahora salgas con el cuello en la mano! ¡Maliante! ¡Maliante, espere, espere! ¡Maliante, espere, espere! ¡Malte! 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 ¡Suscríbete al canal!